¡Selena E! ¡Abuela! ¡Aww! ¡Aquí está mi niño! ¡Qué lindo! ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando? ¡Estoy jugando! ¡Ah! ¡Tú también serás un capitán! ¡Qué gusto verte! ¿Qué tal? ¿Estarás bien? Solo pasé por aquí. Pensé en visitarte. Hiciste bien. Pasa. ¿Has estado llorando? Ya veo. Algo pasó. ¡Osman! Ven aquí. Ven con tu abuela. Toma este dinero. Ve y compra algunos dulces. Sí, puedo. Está bien. Pero ten mucho cuidado. Vuelves enseguida a casa. Está bien. A veces había una atmósfera, misteriosa y obscura en casa. Esta vez, el misterio se notaba en los ojos de mi madre y mi abuela. Querían soledad. No podía estar ni aunque fuera un niño. No lo sabía. No lo sabía. Pero estaban por tener una conversación privada y peligrosa. Llena de secretos. Que me hubiera hecho daño. Era mejor no estar. Esta situación me dio 25 centavos y un paseo a la pequeña dulcería del pueblo. Hablemos con libertad, Semilei. ¿Por qué lloraste? Dímelo. ¿Peleaste con Ali? Fue algo diferente. ¿Qué pasó? ¿Te golpeó? ¡Lo hizo! ¡Te golpeó! Tiene otra mujer. ¡Maldito! ¿Estás segura? Encontré una carta. En inglés. ¿Y la entendiste? Sueila, ya lo conoces. Ah. Su cuñada sabe inglés. La tradujo y me la leyó. ¿Y? Carolina es el nombre de esa mujer. Es holandesa. ¡Ah! ¡Un infiel! ¡Ay! ¡Qué pena! Tiene un año con ella. ¿Un año? Esta mañana se fue de aquí. No sé ni a dónde. Yo sabía que algo había pasado en la casa. Habló de eso cuando fue con nosotros. Mencionó una carta y luego cambió de tema. ¡Qué vergüenza! ¡Infeliz! ¡No lo puedo creer! Mamá, ¿por qué papá no vino a cenar? Llegará pronto. Pero sé que estás enojada porque no ha llegado. ¿Por qué dices eso, mi niño? Porque anoche te vi que estabas llorando. ¿Por qué me miran así, hijos? Terminen la cena. Mira, mamá, yo ya me acabé todo. Muy bien, mi pequeño príncipe. Muy bien. No lo puedo creer. Mira, mamá, se acabó todo. Pues, Osman, es hora de tu regalo. ¿Me trajiste un regalo, hermana? Sí, pequeño. Ve y mira mi bolsa. ¡Corre! Pero no debo revisar las bolsas de los demás. ¡Bien hecho! Pero te doy permiso de abrir mi bolsa. Hay una sorpresa ahí adentro para ti. ¡Tómala! ¡Una sorpresa! Mamá, no sé si estás consciente, pero tus hijos ya tenemos edad de entender qué pasa. Por eso tenemos derecho a saber si algo está pasando entre nuestros padres. Puede que tengan razón. Pero yo también la tengo. Es difícil aceptar algunas cosas. Hablar de ellas más aún. Sí, tenemos problemas. Algo fuerte su padre y yo. Pero... Creo que lo superaremos juntos. Espero que me entiendan. Lamento los momentos difíciles. Y les pido también que no me presionen. ¿Está bien? Tengan paciencia. ¡Ya tengo mi manzana caramelada! Te quiero mucho, Berri. Yo también te quiero mucho. Se ve que sí te gustó tu manzana. Yo también te daré un regalo, hermanita. Osman, ahora tengo curiosidad. ¿Me lo dices? No, es una sorpresa. ¿Qué estás pensando? ¿No me dirás? Tápate los oídos, hermanita. Muy bien. Quiero hacerle un dibujo de ella misma. Pero si le pido papel, se va a dar cuenta. ¿Dónde hay papel? ¿No hay papel en otro lado? Mmm... Ah, creo que sí. Ve y tómalo ahí. Sí. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué será? Te sorprenderás. Ya verás. ¡Viva! 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 El amor Tocó a mi puerta Otra Otra vez y quiero. Capitán Ali. ¿Qué? Es tarde. Vamos a levantar. ¿Por qué levantaríamos? Para que te vayas a casa. Esta es mi casa. Quiero ser feliz otra vez y amar con todo el corazón. Con tu amor seré feliz. El amor tocó a mi puerta. ¿Qué haces, pequeño? ¿Puedo ver? No. Es una sorpresa. Tienes que esperar a que llegue Berrin. Está bien, hijo. Hasta que llegue. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Ah, ah, falta dinero Me lo gasté Ya me di cuenta ¿En qué te lo gastaste? ¿Qué compraste? Fui a la mezquita de Yub Sultan Recé mucho por el Yub Sultan Y luego doné dinero A una obra de caridad En eso fue que me lo gasté ¿En serio? Ustedes no tienen vergüenza Se burlan de mí en lugar de felicitarme Como sea Tengo que decirles algo importante Ali nos invitó a cenar mañana por la noche con su familia E iremos todos juntos, ustedes Y me sudé ¿Qué tal? ¿Entonces Ali va a ir a su casa? Sí Se arregló el problema Así es Pues sí, iremos entonces, ¿no, Neriman? Ali nos invitó Sería una grosería no ir Claro que sí Por supuesto No, 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 no Gracias.